ingresa a nuestra tienda en línea y regístrate colocando tu correo electrónico posteriormente revisa tu bandeja de entrada donde encontrarás un correo con la contraseña de tu cuenta cópiala y da clic en el link que te llevará de nuevo a la página ingresa tu correo y pega la contraseña que te enviaron da clic en acceder encontrarás diferentes apartados como uniformes literatura accesorios campismo ropa complementaria escudos mundial y mestitla podrás consultar la diversidad de productos con los que contamos también puedes ordenar los productos por precio calificación o popularidad para realizar una compra añade tu producto al carrito y en la parte superior derecha podrás ver el estatus de tu compra donde vendrá el producto que elegiste ver el carrito finalizar la compra y elegir el tipo de pago ya sea paypal o tarjeta de débito o crédito al dar clic en ver carrito aparecerán tus productos el precio y la cantidad si deseas eliminar uno de ellos solo da clic en la cruz y habrá desaparecido de tu carrito también al elegir un producto con varias opciones podrás escoger la cantidad que deseas de cada uno añade al carrito y de igual forma podrás revisar la información de tu pedido así como calcular el envío colocando tu país ciudad localidad y código postal corrobora tus datos y finaliza la compra también podrás revisar nuestras redes sociales como instagram facebook twitter youtube y clicker así como contactarnos escribe tu nombre correo electrónico tu mensaje y envíalo nuestro número telefónico y correo también estará disponible así como el contacto por whatsapp de igual forma te invitamos a leer la sección de información de entrega y devoluciones dentro del apartado de mi cuenta podrás observar secciones como escritorio pedidos descargas direcciones y detalles de la cuenta en direcciones encontrarás la opción para agregar tu dirección de facturación y tu dirección de envío al dar clic en añadir al final da clic en guardar dirección en detalles de la cuenta podrás cambiar la contraseña predeterminada que te hicieron llegar al inicio en el apartado de quiénes somos podrás conocer un poco más respecto a la misión y visión del movimiento scout así que no te pierdas la oportunidad de comprar tus productos desde tu casa de una forma rápida y sencilla